...de mayor prestigio en la ciudad. Marisa, una vez comenzamos, que te inicias tú como en la escuela, en el colegio, que te hacían cantar en las veladas. Pues así desde el jardín de infantes. Ya cantaba, bailaba y recitaba también. Mi madre me puso a estudiar declamación con Blanca Martínez. Ahí nos conocimos con Elina, que también estudiaba declamación. Desde así nos conocimos. No diga desde hace cuantos años, desde así no. Así está bien, así está bien. Y claro, en la escuela, en el colegio, siempre destaque, actúe mucho. Me hice artista. ¿Y cuándo descubriste el potencial de tu voz en realidad? ¿Antes del maestro Arijita o ya cuando Arijita llega y te enrola en el grupo de la lírica guayaquileña? No, en realidad, a los nueve años, mi maestra de canto de la escuela Carmen Supre Municipal, donde yo estudiaba, estaba en cuarto grado, me enseña la gran vida. Estargo de la Menefilda, que ya es para un alexo soprano, y yo tenía nueve años, y lo canté, y fue una cosa de un éxito terrible, que estaba en el colegio en tercero o cuarto año, y todavía la dirección de estudio, y todo, mandaban a solicitar el número de la pub de chica de ese año. Entonces descubrí, y quedó en mí esa semilla de la zarzuela. Luego en casa se oía, mucho, mucha zarzuela. Y pues, vino el gente acá, y dijo, no, tiene una excelente voz. Me dio el papel de la mamá Lucia. Y era la época en que Toti Rodríguez también actuaba, y cantaba, y que Beatriz Parra debutaba, como la promesa. Como la promesa, ya estaba en vías de su beca para irse, y yo pues estaba empezando con los pininos, ¿no? Y luego estuve también en radio desde los seis años, canté en los programas infantiles, y era la reina del programa. Eso no me cabe duda. Eso no me cabe duda. Bueno, la zarzuela es el paso de la ópera a España, ¿no? España responde a la creación de los italianos y de los alemanes con su propia expresión, su propia versión de él. Esta gran obra no hace ópera a los españoles, pero hace en zarzuela. Un género que es más chispeante, más alegre, costumbrista, costumbrista. Se basa en escenas de la vida cotidiana. De cada región de España. Entonces, las escenas de los campesinos, las escenas de la gente del puerto, los pescadores. Los pescadores, como esta tabernera del puerto. Y los celos, las venganzas, los viajeros para América. Era un tiempo... Los amores reprimidos, como la verbena de la paloma. Así, tantas cosas. Qué linda que es la verbena de la paloma, ¿no? Una de las obras que no dejó más recuerdos. Para los que vivimos esa época tan bella de la lírica en Guayaquil, fue un periodo que se mantuvo por unos 15 años. Angelito Oyola está allí, puede corroborar. Sí o no. Qué tiempo, ¿ah? 20 años. 20 años duró ese periodo en que la zarzuela era el género favorito de los guayaquileños. Y que cada mes había una presentación y salíamos después de la presentación silbando o tarareando las melodías de las zarzuelas, ¿no? Era un tiempo muy lindo en que se hacía mucha música de calidad en la ciudad, ¿no? No existía el perreo ni el reggaetón ni el... Metal. A poco hay metal. Además de las obras letras se hacían múltiples conciertos con la sinfónica de zarzuela. Entonces, era una época muy bella que, gracias a Dios, se supo aprovechar y yo también aproveché. Estudié, aprendí todo lo que pude ser. Se lo debo a Carlos Marichita que Dios me lo puso en el camino. Dios fue espléndida. Y el cine a maestra. María Francisca Limbao. Me enseñó mucha escena. Ella la parte interpretativa. Es la que nadie te gana ahora. Entonces, Marichita nos trae de ese género tan añorado por los guayaquileños, la zarzuela, de la taberdera del puerto, original de Pablo Sorosábal, trae la romanza de Marola, que la vamos a escuchar en este momento. Acompañada siempre por Elina Mazzano. Ahora hay una desventaja este día, fíjense. Normalmente el pianista acompañante está al mismo nivel del cantante o está en su parte de atrás. Se mira antes de empezar. Hoy Elina prácticamente adivina las entradas de los cantantes porque están entre grandes haciendo la música. Ella sabe lo que tiene que interpretar en el piano. La partitura la domina y ellos la tienen en su memoria. Entonces, el uno sigue al otro. De eso se trata. Así es. Vamos, Marichita. Y en un país de Pablo, era un vivo artista, que en una flota mágica tenía su caudal. Tan pobre era el magnástico, el díselo flautista, dormía en cada árbol, en la falta de un amor. Y los pácaros de la selva le venían a despertar. Y los pácaros de la selva le venían a despertar. Y el viejo flautista tocaba a su vez, diciendo a las aves, con gran altidez. Yo también soy un pácaro viejo que llevo de perrinos el aire pernal. Yo también vivo loco en la vida, sin rojo y sin nero, con tan parejor. Vosotros cantáis en tachas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. Vosotros cantáis en tachas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. Dormió su cristiano héroe, sobre el pomposo vértice del árbol secular. Y entre la bruta resonó, cayó una luz del cielo. Y en ese héroe básico, el héroe eterno. De los pácaros de la selva, consiguieron la despertar. De los pácaros de la selva, consiguieron la despertar. Las aves cantaron y el viento lloró. Al viento y las aves copiaban su voz. De los pácaros de la selva, consiguieron la despertar. De los pácaros de la selva, consiguieron la despertar. Nos dejó emocionados y sin aliento. Porque es importante saber que el cantante nace con un don de Dios. Es un privilegio. Cualquiera de nosotros puede aprender a tocar un instrumento. A base de disciplina, a base de constancia. Pero si no nacemos con el don de la voz. Y por más esfuerzo que hagamos, no podemos realizar cosas como ellos. Lo que pasa es que también ese don hay que cultivarlo. Entonces, la técnica, que es la escuela de enseñanza, de aprender a usar esa voz. Para no lastimar la garganta. Sino sacar la voz del diafragma, usar los razonadores. Así es, ¿no, Angelito? Por eso yo no fui cantante, porque muchas cosas. No nací con la voz. No nací con ese don maravilloso. Pero aplávelo a quienes lo tienen y admiro muchísimo, ¿no? De la misma zarzuela, la tabernera del puerto, Fabián González canta la romanza de Simpson. Bien. Estamos ahora en el género de la zarzuela. Estamos en una obra bellísima de Pablo Zorozaba llamada La tabernera del puerto. Les explico un poquito, rapidísimo, de qué se trata. Marola, que es el personaje que mi abuelita acaba de interpretar, es una muchachita de más o menos unos 16, 17 años. Que vive con Juan de Guía en una taberna. Juan de Guía es un bandolero. Y toda la gente en ese pueblo de Cantabria, es un pueblo imaginario en el norte de España, para la frontera con Francia, hacia el océano. Todo el mundo en el pueblo piensa que es la amante, cuando en realidad es la hija. Pero él, como es un hombre malo, él la tiene trabajando en esa taberna para que divierta a la gente que va a ir a beber. Por eso la romance anterior es un cuento realmente. Habla de un país de fábula, porque eso era lo que divertía a los borrachos. Ya cuando uno está borracho, ya uno oye cuentos, pajaritos, de todo. Ahora, Juan de Guía en un momento de la obra habla con Leandro. Leandro es el amor de Marola. Ellos se enamoran. Y Juan de Guía le propone a Leandro y a Marola llevar un paquete de cocaína de tráfico hacia Francia. Ahora, esta obra es más moderna. No es tanto de nuestra época, pero es de principios del siglo anterior. Ya existía la cocaína. Ya existían las drogas y ya existían tráfico de drogas. Juan de Guía le da a este paquete de cocaína a Leandro y a Marola para que lo trafiquen. Ellos se pierden en una tempestad y Juan de Guía ahí es que le comenta a todos que es su hija realmente. Y que está arrepentido de lo que acaba de hacer. Pero aparecen con vida, capturados por la policía. Y Juan de Guía va y confiesa a todos que él había sido el culpable de todo. Que él fue el que le dio el paquete y a él lo tomaron preso. Y soltaron a Leandro y a Marola, la cual vivieron felices para siempre. Simpson es un marinero. Pero, Simpson es el personaje que les voy a interpretar. Simpson en una parte de la obra, es uno de los mejores amigos de Juan de Guía, así que es un brigón también. Él le cuenta a los marineros negros un cuento también. Pero este cuento trata sobre cómo los blancos se aprovechan de los negros y de los esclavos. Entonces, ¿cómo hay el misticismo en esta romanza? Es una romanza que es muy poco interpretada. Pero, ¿cómo hay el misticismo a la hora de engatusar y embrujar? Porque es un embrujo realmente. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar la romanza de Simpson de La zarzuela a la tabernera del puerto por Pablo Sorosano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!